Este es un escenario para identificar precisamente esas vocaciones, que además integran lo mejor de ambos mundos, las ganas de enseñar, las ganas de aprender y la capacidad de usar la tecnología como un mediador para ese proceso. La innovación también es parte de la tercera Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta. Docentes y estudiantes con las mejores innovaciones educativas en bloque 10 fueron premiados en el InnovaFest de la Universidad del Magdalena. Algo interesante es que de los 48 participantes que tuvo el festival en las diferentes categorías, hubo categorías de canal de videos, canal de podcast, redes sociales en el aprendizaje, gamificación, blog, prototipo innovador y también para los estudiantes, canal de videos, canal de podcast y canales de infografías. Considero que el InnovaFest fue un escenario ideal para que los docentes, aquellos apasionados por la educación, aquellos que vienen haciendo cosas fuera de los salones de clase, pudieran ser reconocidos, pudieran ser resaltados gracias a ese trabajo que venimos desempeñando desde hace un tiempo. Parte de este proceso es entender que muchas personas dentro de las comunidades no tienen estudios básicos y una forma de entender todo lo que llega de parte del conocimiento occidental por medio de la ilustración. 47 iniciativas inscritas, 7.921 votos y 4.330 usuarios nuevos fueron el resultado del primer festival de innovación educativa. Creo que una invitación que uno puede realizar es a que todos y cada uno de los estudiantes de la Universidad del Magdalena se apersonen de esto, usen las herramientas y los contenidos digitales para crear conocimiento, porque conocimiento no solo se crea en las aulas, en los salones de clases o a través de los papers o escribiendo trabajos y demás, sino en cada espacio que podamos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.